Hola, buenas tardes. Soy Ariadna de Udata, soy socia de Proceos. Proceos es una consultoría que ofrece soluciones rápidas y eficaces para la gestión del día a día de las empresas. Uno de los servicios que ofrecemos es el reflotamiento de empresas. Hacemos planes de viabilidad, ayudamos a las empresas en la liquidación o concurso de acreedores, buscamos socios inversores o compraventa de empresas. Otro de los servicios que hacemos es la externalización del director económico-financiero. Es muy importante que toda empresa, por pequeña que sea, tenga un director económico-financiero en su empresa para que le ayude el día a día. Hoy en día, con los altos costes laborales, no se puede permitir un director financiero en plantilla. Por lo tanto, nosotros proponemos la contratación por horas de un director económico-financiero. Otro de los servicios que ofrecemos es gestión y organización. Las empresas no pueden perder tiempo duplicando tareas, teniendo procesos mal implantados y es muy importante la gestión, que sea ágil y eficaz. También hacemos implantaciones de normas ISO y el mantenimiento de ellas. Ayudamos a gestionarlas. Somos el gestor de la calidad de las empresas por una cuota mensual. Y dentro de ese ámbito de normativas y reglamentos, ofrecemos también el mantenimiento de la protección de datos. La implantación y el mantenimiento de la LOPD. Porque no solo la LOPD es cumplirla inscribiendo los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. Hay mucho más detrás. Y por último, y muy importante hoy en día, ofrecemos el de externalizar el departamento de exportación en nosotros. Buscamos distribuidores en todo el mundo y nosotros ayudamos a las empresas a externalizarse. También ofrecemos la búsqueda y localización, no solo de distribuidores, sino también de proveedores en todo el mundo. Pertenecemos a una red internacional de 3.500 consultores y es una red fiable en la que buscamos contactos internacionales para que las empresas se puedan expandir. Porque una empresa necesita herramientas de todo tipo para poder avanzar. Y Proceos intentamos ofrecer las mejores herramientas para las empresas que puedan expandirse. Para cualquier información, por favor, si quieren contactar al email contactar arroba.proceos.com o visitar nuestra web www.proceos.com Muchas gracias.